Me llamo Luna Mendoza y mi personaje se llama Yaya Fantástica, soy payasito, llevo ya un año de payaso, es un trabajo al cual me encanta, lo hago de todo corazón, lo hago para hacer reír a la gente, o sea, para mí yo creo que lo más importante en esta vida es sonreír, mi nombre, mi personaje, mi nombre, nacieron en mi familia, más que nada. Había una vez Pedro Infante y creció, por una hora sigo yo sola y dos horas sigo a otro payaso conmigo, no trabajo nada más yo sola, también yo soy de invitar a compañeros, oye, ¿sabes qué? Tengo evento, ¿te vienes? Entonces me gusta compartir, si algo me ha quedado muy claro es nunca perder de dónde vengo, porque a muchas personas se les sube la fama y se olvidan de los demás, no perder el piso, ya tengo muy claro de dónde vengo y también hacia dónde voy. Pasé por un momento muy difícil cuando tenía nueve años, entonces me costó muchísimo trabajo, o sea, me empecé a encerrar, o sea, me empecé a exiliar de todo, entonces yo creo que también por esa razón soy payaso, porque desde chiquita yo los admiraba, admiro el trabajo que hacen, es un gran trabajo, no cualquiera puede, entonces yo creo que a partir también de ahí nació mi afán, mi personaje de querer ser payaso. ¡Gracias!